Bueno, nada, los entrenamientos, desde que volvió, bueno, en la cuarentena, el entrenamiento era, traté ordenarme, ponerme horarios para no perder el ritmo, y me armé una red para tirar pelotas en casa, y era, me levantaba a siete y media, desayunaba, gimnasia, a las ocho y media, gimnasia, después, bueno, tenía itinerario cada día marcado de approach, drive, hierros, pater con una alfombrita que tenía, y bueno, gimnasia, así que con eso la llevé bien, y desde que volvió el golf, al principio estuve disfrutando, nada, jugar, y las canchas, que la verdad, fue muy lindo la vuelta, y bueno, ahora ya volví a ordenarme y a entrenar, así que nada, mi entrenamiento prácticamente es todos los días, trato de jugar cinco rondas a la semana, llevando estadísticas, y haciendo una competencia siempre que pueda, y bueno, cuando practico, practico en el Terrón o en Villa Allende, tres veces a la semana haré approach, cuatro veces a la semana tiro pelotas, y pater, trato de hacer todos los días, ese es más o menos mi entrenamiento hoy en día, y tratando de mejorarlo todos los días, así que nada, te mando un abrazo grande.